El ámbito privado son 5.000 despidos por mes. Hernán Lechel está con nosotros. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque, bueno, vos haces las cuentas como economista, pero bueno, cada persona que es despedida es una familia también que está atrás. O sea, que habría que multiplicar la cantidad de personas que se encuentran afectadas. Sí, probablemente por cuatro al menos, ¿no? Claro. Pero además con una característica en este momento en particular, que es que el que pierde trabajo difícilmente lo encuentra. Vos hablabas 39.000 casos en los primeros ocho meses de este año. Efectivamente, agosto, del mismo modo que julio, superaron los 6.000 casos. Están por encima de lo que habían sido los primeros meses. Y casualmente, tanto julio como agosto, digamos, el dinamismo del mercado de trabajo expulsando trabajadores está relacionado sobre todo con el sector industrial. Bueno, vos sabés, recién lo estaban charlando un poco, la actividad económica, sobre todo desde abril que arrancó la corrida cambiaria, tuvo una tendencia a la baja, pero particularmente desde hace dos meses para acá. Septiembre, que estamos recién recorriendo, no están todavía los datos disponibles, no los hemos procesado, pero también viene un poco con la misma tónica. Y sobre todo, insisto, en el sector industrial, en el sector industrial pyme, en algunas actividades que no son novedosas en términos de despidos, pero que cada vez se han ido incrementando más. Por ejemplo, el caso de las textiles, que nuevamente han tenido un derrotero en el mes de agosto traumático, ¿no? Sí. Ahora, el 91% de los despidos se concentran entre el Estado y en el ámbito privado del sector industrial. Por eso hacemos mención de eso. Y cuando se cierra una fábrica, que en el caso, por ejemplo, de los despidos es uno de cada seis, bueno, cuando se cierra es muy difícil después. Porque una cosa es, por ejemplo, a veces lograr la reincorporación a través de la justicia, o no se cierra la fábrica y algunos otros son empleados y quizás esos van a otro lugar, pero con el cierre ya tenés muchas menos fuentes de trabajo. Como se viene ahora la recesión, y también lo dijo el propio presidente cuando dio una nota a la agencia Bloomberg, dijo dos cosas. Una, que no iba a haber default, para asegurarlo por todos los rumores que por supuesto hay ahora y sobre todo ahí en estos momentos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. y otro dijo va a haber cuatro o cinco meses de recesión. O sea, ya lo aseguró el propio presidente. Si hay hasta el momento 39.000 despidos, ¿qué podemos esperar para lo que resta del año? Y lamentablemente lo que uno puede especular a esta altura del partido respecto de los próximos meses no es para nada positivo. Diría, lamentablemente también, que es difícil imaginar que la evolución sea positiva incluso para el 2019, habida cuenta de que el propio presupuesto que plantea el gobierno y que ha presentado en estos días, habla de una caída en lo que tiene que ver con el consumo, digamos lo que nosotros básicamente compramos, de la actividad pública, digamos de la inversión o el gasto público, con lo cual ahí también tenés todo lo que tiene que ver con el sector público, y de la inversión, casi 10% de caída. Lo único que de alguna manera neutraliza en parte esa caída de esos componentes de la demanda agregada son las exportaciones, que en general generan poco empleo, pero que además, para mi gusto, están muy sobreestimadas en ese presupuesto. Con lo cual es difícil imaginar que haya un derrotero distinto. Fíjate que vos hablabas recién, 90% de los despidos están relacionados con el gobierno y con la industria. Sí, Estado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora ya sabemos que ha habido un achicamiento de parte del Estado, lo que es la administración pública, y no solamente hubo despidos, sino que se congela el ingreso de nuevos empleados, ¿no? Exactamente, no podés incorporar. Eso está además en el memorándum de acuerdo con el FMI. Está previsto también en ese mismo memorándum, digamos, recorte de lo que tiene que ver con trabajadores en empresas con participación estatal. Lo hemos visto en Telam. Bueno, ha habido despidos en agroindustria hace muy poquitito. En general, dentro de esos dos sectores, sector público y lo que tiene que ver con la industria, tenés el 90%. Fíjate, en el sector público es la decisión del gobierno, de los distintos niveles del gobierno, no es solo a nivel nacional, sino también provincial y municipal. En lo que tiene que ver con la industria, diría que el gran problema está relacionado con el aumento de tarifas, con la caída del consumo que recién mencionaba, con la apertura importadora, parte de lo que producen, sobre todo las pymes, venden el 90% en el mercado interno y hoy viene de afuera. Y diría, en este momento en particular, con el costo de financiamiento. Estamos, el ECAP que lanzó el gobierno hace muy poquitito, tiene una tasa de interés del 4% mensual. Es muy difícil producir a ese costo de financiamiento.